Hola, bienvenidos al canal Universe Quiz. En este video continuamos en el tema de la carrera espacial entre Estados Unidos y Unión Soviética. Hoy voy a hablar sobre el primer lanzamiento orbital estadounidense pesado y quería explicar por qué este lanzamiento fue tan importante en el contexto de la carrera espacial, pero también en el contexto de la guerra fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, que ya era en esos años completamente desatada. Empecemos. Como sabéis de los videos anteriores, la carrera espacial comenzaba por el lanzamiento del satélite Sputnik 1 en el octubre de 1957. Estados Unidos respondían casi cuatro meses después con el lanzamiento del satélite Explorer 1. Un año después, Unión Soviética ya tenía tres satélites lanzados exitosamente a la órbita. Estos satélites eran Sputnik 1, Sputnik 2 y Sputnik 3. Estados Unidos ya tenían cuatro satélites lanzados exitosamente. Explorer 1, Explorer 3, Explorer 4 y Vanguard 1. Podría parecer que Estados Unidos ya empataron la carrera espacial con Unión Soviética por tener un lanzamiento orbital exitoso más, pero la verdad es que fue la Unión Soviética que era un líder de esta carrera con un gran margen. La diferencia principal no fue un número de satélites lanzados, sino el poder del cohete portador. Veamos qué dicen los números. En aquellos tiempos, el satélite más pesado de Estados Unidos, Explorer 4, pesaba solo unos 30 kilogramos. Por otro lado, Sputnik 3, el satélite más pesado de Unión Soviética, pesaba más de 1.300 kilogramos. La diferencia enorme. El cohete Sputnik tenía altura de más de 30 metros y pesaba 270 toneladas. Los cohetes estadounidenses Juno y Vanguard tenían alturas de 23 y 21 metros y pesaban solo 30 y 10 toneladas respectivamente. Aquí podéis ver la comparación de los cohetes Sputnik 1 y Vanguard. Es aparente que los cohetes estadounidenses eran enanos en contra de los cohetes soviéticos. Esa diferencia enorme causó muchos dolores de cabeza en Estados Unidos. No olvidemos que en aquellos tiempos estaba pasando la guerra fría entre Estados Unidos y Unión Soviética y ambos países lucharon por tener una ventaja militar sobre su enemigo. El poder de los cohetes soviéticos permitía a Unión Soviética llevar al espacio un misil nuclear y atacar cualquier lugar en el mundo. Por otro lado, el poder de los cohetes estadounidenses, con capacidad de carga solo de unos 30 kilogramos, simplemente no bastaba y Estados Unidos quedaron con una gran desventaja militar. Estados Unidos tenían en desarrollo su propio cohete pesado que se llamaba Atlas. Pero este cohete fue todavía en el estado de prototipo. La mitad de lanzamientos de prueba de Atlas acabó en fallo. Había mucho miedo en Estados Unidos que Unión Soviética, tarde o temprano, podría haber usado su ventaja militar. Estados Unidos necesitaron un lanzamiento pesado puramente como exhibición y propaganda solo para mostrar que tienen la misma capacidad de llevar carga pesada al espacio y desalentar a Unión Soviética de cualquier tipo de ataque por el espacio posible. Entonces, prototipo o no, Estados Unidos tomaron un riesgo y usaron su cohete de prototipo para un lanzamiento orbital. El día 18 de diciembre de 1958, el cohete Atlas B del ejército estadounidense, de peso de unos 110 toneladas, disparó hacia el cielo. Era un gran alivio en el ejército estadounidense cuando el cohete alcanzó la órbita sin ningún fallo. La carga del cohete fue el satélite Scorer, que fue el primer satélite de comunicaciones en la historia. Este satélite confirmó por primera vez que la comunicación entre dos puntos en la Tierra por el espacio es posible. Porque todo acerca de este lanzamiento fue apresurado, el satélite era cableado directamente al cohete. Entonces, el peso total llevado a la órbita fue casi 4 toneladas. Eso es el peso del cohete, menos combustible y menos motores que fueron descargados después quemando todo el combustible. De esta manera, el peso de carga de este lanzamiento superó al peso de Sputnik 3, y Estados Unidos mostraron que ya tienen la habilidad de llevar cargas pesadas al espacio, incluso cabezas nucleares. Eso fue el primer lanzamiento orbital de una grande familia de cohetes famosa Atlas. Cohetes de esta familia permanecen hasta el día de hoy. El cohete más reciente de esta familia es el cohete Atlas V, que está en servicio en la actualidad. El evento más icónico relacionado a este lanzamiento fue un mensaje de Navidad pregrabado por entonces el presidente de Estados Unidos, Didi Eisenhower, que fue emitido a todo el mundo desde este satélite. Por eso, la gente dio al satélite un apodo, Talking Atlas, que en castellano significa Atlas el Hablador. Este es el presidente de los Estados Unidos hablando. A través de las maravillas de avance científica, mi voz está viene a ti desde un satélite circulando en el espacio exterior. Mi mensaje es un simple. A través de este significado unico, puedo transmitirles a ti y a toda la gente, el deseo de la paz en la tierra y el bienvenido a los hombres en todos los lugares. Gracias por ver este video. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros a este canal. Nos vemos en el próximo video. Un saludo y adiós. ¡Gracias!